Y vine especialmente para hacer un reconocimiento a la gestión de Bruno, apoyarlo para que siga gestionando de esta manera, para que le dé continuidad en el futuro a lo mucho que viene haciendo. ¿Qué encontramos cuando venimos al Bolsón? Encontramos una convivencia entre las distintas formas, las distintas culturas, los distintos modos de ver la realidad, pero además en un escenario ordenado, en un escenario intervenido por el Estado, en el mejor de los sentidos, hoy estamos en una plaza recientemente inaugurada que marca la diferencia entre un potrero y un espacio intervenido por los vecinos en conjunto con la municipalidad. Y bueno, la verdad es que se lo digo siempre que vengo al Bolsón, la noto distinta, estamos haciendo, por ejemplo, el acceso norte juntos, y ya ese ingreso da una imagen de una ciudad pujante, de una ciudad en crecimiento, de una ciudad que integra a todos sus habitantes. La verdad, una alegría participar de un aniversario cuando tenemos tanto para mostrar. Gobernadora, en el día de hoy, ¿su agenda cómo será? Va a estar reunida con instituciones del Bolsón y si hay algunos convenios con el municipio también. Sí, hemos firmado convenios, vamos a reunirnos con algunas instituciones que nos van pidiendo audiencias, vamos a compartir un poco la charla, vamos a hacer algún recorrido también de alguna obrita que, por ejemplo, la calle Rivadavia, que quiero ver cómo va avanzando. Hoy firmamos ya, o entregué un aporte para la tercera etapa de la calle Rivadavia, más de 11 cuadras, y las distintas obras que vamos haciendo en conjunto. Obras de gas, obras de luz, obras de agua, de cloacas, que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Anabela, bueno, nuevamente el Bolsón en un aniversario, y teniendo que dar cuenta de un incendio forestal, parte de su discurso hablaba de esta situación, cambio climático, toda esta situación hace que los incendios, lamentablemente, sean cada vez más frecuentes. En este caso se está hablando del split marca de un incendio intencional. Bueno, los vecinos están pidiendo herramientas más firmes como para poder lograr controlar quiénes son los responsables y culpas, condenas para los responsables de estos incendios. Sí, por supuesto, como todos saben, no es sencillo dar con los autores materiales de hechos como estos en lugares alejados, donde no tenemos cámaras, donde no tenemos testigos. Por supuesto, la investigación se hace, y además tenemos que entender que es parte de este escenario nuevo. Antes un incendio grande era algo que ocurría cada 7, 8, 10 años, cuando el bosque encontraba un nivel de saturación de materia inflamable. Hoy nos encontramos en un escenario donde todos los años tenemos incendios, tenemos temperaturas extremas, tanto frío como calor, tenemos granizo extremo en los valles, etc., etc., y además un escenario de crisis hídrica que lo vamos notando porque nos falta agua, incluso en barrios donde teníamos una provisión asegurada por toda la infraestructura. Por lo tanto, creo que en conjunto tenemos que tomar conciencia. El medio ambiente tenemos que cuidarlo entre todos, el cambio climático es una realidad, el calentamiento global lo vivimos, lo palpamos, ya no es un discurso de algunos pocos ambientalistas, creo que lo tenemos incorporado entre todos, y tenemos un gran grupo etario aliado para el cuidado del ambiente, que son los jóvenes, los niños, porque ellos saben que es su planeta el que tenemos que cuidar. Por lo tanto, hay un fuerte compromiso tanto del gobierno municipal como nuestro para poder contribuir a este cuidado.